En esta ocasión hablaremos sobre la formación de la estructura de la sacarosa. Aquí tenemos la estructura de esta molécula, llamada sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa. Es una estructura muy bonita, pero vamos a ver de qué manera se llega a esta forma o estructura de la molécula de la sacarosa. Veamos entonces la formación de la estructura de la sacarosa. La sacarosa está integrada por glucosa y fructosa, por lo que se considera un disacárido. Su nombre químico es alfa-D-glucopiranosil-1,2-beta-D-fructofranócido. Para obtener su fórmula química debemos aplicar los siguientes pasos. El primer paso es obtener la alfa-D-glucopiranosil a partir de la D-glucosa, es decir, obtener la primera parte del nombre que acabamos de leer. Veamos entonces, comencemos a partir de la D-glucosa en forma de Fischer o estructura de Fischer, lo cual quiere decir que es una molécula de cadena abierta. La glucosa es una exosa por contener 6 átomos de carbono y también se considera una aldosa por contener aquí un grupo aldeído. Pues bien, ¿por qué se llama D-glucosa? Pues porque en el carbono 5 este grupo OH se encuentra a la derecha, por eso es D-glucosa. Si el OH se encontrará a la izquierda sería L-glucosa. Veamos cómo es que esta cadena abierta se va a transformar en lo que aquí tenemos de color azul que es alfa-D-glucopiranosil. Bien, el hidrógeno entonces del carbono número 5, este hidrógeno que está formando el grupo OH, pues bueno, se va a unir al átomo de oxígeno del carbono número 1 para formar un nuevo grupo OH. Este doble enlace desaparece, por lo que este carbono le quedaría una valencia o enlace libre. El oxígeno también quedaría con un enlace libre. Entonces esto permite que se forme un puente o enlace entre el carbono 1 y el carbono 5. Veamos cómo ocurre esto. El oxígeno sería el átomo de unión en este puente. Este puente o enlace se conoce como enlace hemiacetálico. Ahora, como podemos ver, ya está convertida en una cadena cíclica. Era una cadena abierta, ahora es una cadena cíclica. Y la vamos a pasar a lo que se conoce como estructura de Howard. En este caso, la glucosa tomará la forma piranósica o de pirano, que es un hexágono, en el cual una de las esquinas corresponde al átomo de oxígeno, como vemos aquí. Y hace referencia a este oxígeno que está formando el puente antes mencionado. Bueno, pues ahora pasaremos esta estructura de Fischer a la estructura de Howard aplicando lo siguiente. Vamos a localizar los átomos de carbono. Aquí tenemos el átomo de carbono número 1, el 2, 3, 4, 5. Y el número 6 queda afuera, como pueden notar, queda afuera de este ciclo. Lo vamos a apuntar acá arriba. Aquí está el carbono número 6. Ahora, hay una regla en la que los grupos OH que estén a la derecha en la estructura de Fischer se pondrán en la parte inferior o en la parte de abajo de esta cadena cíclica o de Howard. Entonces, lo que esté a la derecha va abajo y lo que esté a la izquierda va arriba. Apliquemos esta regla para el carbono 1. En el carbono 2, el grupo OH se encuentra a la derecha, por lo tanto, aquí debe ir hacia abajo. El hidrógeno que está a la izquierda iría arriba. En el carbono 2, el grupo OH que está a la derecha abajo, el hidrógeno a la izquierda estaría arriba. En el carbono 3, este grupo OH está a la izquierda, entonces iría en la parte de arriba o en la parte superior y abajo el hidrógeno. En el carbono 4, el OH está a la derecha, tendría que ir abajo y el hidrógeno tendría que ir arriba. En el carbono 5, si notamos, no hay grupos OH. Por lo tanto, este carbono, este H2OH, por regla se va a poner en la parte superior y este hidrógeno iría en la parte inferior. Ahora sí, ya tenemos esta estructura que se conoce como una forma piranósica. ¿Cómo se va a llamar? Ahora se va a llamar alfa de glucopiranosa. ¿Por qué alfa? Pues porque el OH del carbono 1, este OH que se formó, nuevo OH, quedó a la derecha. Si el OH del carbono 1 queda a la derecha, pues entonces será la forma alfa. Ok, pues ya obtuvimos la primera parte, alfa de glucopiranosa. Ahora vayamos pues a obtener la siguiente parte de la molécula, en el paso número 2, que sería obtener la beta de fructofuranosa a partir de la B fructosa, es decir, la segunda parte de la molécula de sacarosa. Comenzaremos entonces por esta molécula que se conoce como de fructosa. También es una exosa por contener 6 átomos de carbono, pero ahora es una cetosa por contener un grupo cetona en el carbono número 2. Bueno, pues la reacción es similar a la de la glucosa, es decir, que este grupo OH, que quedó aquí a la derecha, por eso es D, este hidrógeno va a reaccionar con el carbono número 2, para entonces formar un nuevo grupo OH. El doble enlace desaparece, queda este carbono 2 con un enlace libre, el oxígeno también queda con un enlace libre, lo que permite que se forme un puente entre el carbono 2 y el carbono 5, unidos por este átomo de oxígeno. Y aquí se forma un ciclo en esta cadena. Este puente o enlace se llama enlace cetálic. Ahora, esta estructura, que sería la de Fischer, la pasaremos a la estructura cíclica de Howard, aplicando las mismas reglas. Entonces, localicemos dónde están los átomos de carbono, ahora en esta forma, que es un pentágono. Y el pentágono, pues recibe la forma de furano, o forma furanósica. ¿Dónde están los carbonos? Bueno, en esta esquina tenemos el carbono número 2, aquí lo vemos, el carbono 1 quedó fuera, como lo vemos aquí en esta representación. Este carbono, H2OH, quedó fuera del ciclo, que notamos aquí como pentágono. Por lo tanto, en esta parte, en esta esquina, estaría el carbono número 3, acá estaría el carbono número 4, el número 5, aquí lo tenemos, y el número 6, este CH2OH, quedaría fuera también de este ciclo. Acá quedaría el carbono número 6. Apliquemos ahora la misma regla. Lo que está a la derecha iría abajo, y lo que esté a la izquierda iría arriba. Este OH del carbono 2 está arriba, tendría que ir en la cadena cíclica abajo. CH2OH está a la izquierda y iría acá arriba. En el carbono 3, el OH está a la izquierda, va arriba, y el hidrógeno, en contraparte, abajo. En el carbono 4, el OH está a la derecha, tendría que ir abajo, y el hidrógeno, arriba. En el carbono 5, no hay grupos OH, aquí hay un hidrógeno y acá está un carbono. Pues bien, este carbono CH2OH, por regla, se va a poner en la parte superior, y en la parte inferior quedaría este hidrógeno. Muy bien, lo que necesito es beta de fructofuranosa, pero, como observamos aquí, este grupo OH nuevo, el que se formó por la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno, que había en el carbono 5, este nuevo grupo OH, es el que determina si es alfa o es beta. Si está a la derecha, es alfa, y yo lo que necesito es que esté a la izquierda, porque el que está a la izquierda, va a ser beta. Por lo tanto, vamos a hacer ese cambio. Ya cambiamos ahora el OH hacia la izquierda, para que ahora se llame beta. Tenemos entonces que cambiar aquí también, este OH lo pusimos arriba, el CH2OH abajo, y ya quedó, ahora sí, la molécula de beta de fructofuranosa. Ya tengo las dos moléculas que necesito unir, para obtener la estructura de la sacarosa. Hagamos el paso número 3, que es unir estas dos formas cíclicas, que acabamos de obtener. Aquí está la fórmula, o el nombre de la fórmula de la sacarosa. Necesitamos alfa de glucopiranosa, y la beta de fructofuranosa. Ya las obtuvimos. Aquí las tenemos. Bien, ahora, el carbono 1, que tiene este grupo H, se va a unir al OH del carbono 2. ¿Cómo sé que aquí va a haber un enlace entre el carbono 1 y el carbono 2? Pues porque aquí me lo indica en su nombre, dice 1, 2. Pues bien, este OH, se va a reaccionar con el OH del carbono número 2, pero quedaría el enlace muy lejos, en estas dos moléculas. Por eso, se acostumbra a colocarlos la glucosa arriba, y la fructosa abajo, para que ahora sí, el carbono 1 de la glucosa, o glucopiranosa, esté cerca del carbono 2, de la fructofuranosa. En la unión de estas dos moléculas, para formar el disacárido, que se conoce como sacarosa, debe eliminarse una molécula de agua, entre estos dos grupos OH. Por lo tanto, este grupo OH, con el hidrógeno de la otra molécula, van a formar una molécula de agua. Y estos enlaces libres de estos átomos, un enlace que quedó aquí libre del carbono 1, y el enlace libre del oxígeno, pues, van a formar un nuevo enlace, en el que el oxígeno, unirá a estas dos moléculas. Este enlace se llama enlace glucocídico. Y de esta manera, ya queda integrada, o formada, la estructura de la sacarosa, con el nombre que hemos repetido, alfa de glucopiranosil, 1,2 beta de fructofuranócido. Por lo tanto, el nombre común sería sacarosa. De esta manera es, como se llega a la integración, o formación, de la molécula, conocida como sacarosa, o azúcar común.